¿Te conoces a ti mismo, familia cósmica? Sigamos hablando de la identidad. Hay varios modelos de programación neurolingüística que nos van a ayudar a delimitar y poner orden en todas estas estructuras para que saquemos la mejor parte de nosotros y obviamente nuestros talentos brillen. Entonces, esta identidad hablábamos que es como mucho más profunda que solo nuestro sistema de creencias o de valores. Y aquí es bien importante que tú sepas qué es la percepción que tienes de ti mismo. ¿Cuál es esa percepción? ¿Cómo tú te ves a ti mismo? ¿Y cuál es esa importancia que le das? Porque una vez que determinamos esto, nosotros podemos darle una dirección a nuestra vida. Porque este autoconocimiento siempre nos va a dar algo de dirección, mucha luz para poder delimitar lo que nos ayuda y lo que no. Y aquí vamos a descubrir o digamos como a observar cuáles son nuestro sistema de creencias limitantes y cuáles son ese sistema de creencias que nos hacen sentir que pertenecemos, que crecemos, que nos podemos expandir en eso. Y también cuál es ese sistema de valores que queremos. Ya habíamos hablado de los valores en otro video. Entonces, una vez sabiendo esto, podemos ir poniendo en una listita, digamos, cuáles son esas percepciones que tengo de mí mismo. Y luego, después, podemos también empezar a hacer una delimitación de metas a corto, mediano y largo plazo, siempre basados en nuestra propia identidad. Porque cuando nosotros encontramos eso, la identidad, y la alineamos con nuestros valores y la alineamos con nuestros planes, estamos formando un plan de éxito, de éxito total, de avasallador. ¿Por qué? Porque vas a ser tú, porque entonces te vas a percibir tú como en tu mejor momento, pero también las personas fuera, las personas de tu exterior, las personas, digamos, en tu círculo social, van a notar que tú estás en otra energía, aunque no sepan bien qué es, aunque no sepan bien por qué, se van a dar cuenta que hay algo en ti que es como, bueno, que está muy bien integrado. Y esto te va a llevar a ser un mejor líder. Dos, una persona con mayor sabiduría y mayor conciencia de ti mismo. Y sobre todo, una persona que tenga muy bien claro su plan de vida. Y es que esto nos lo deberían de enseñar desde la primaria, ¿no? Pero nunca es tarde para aprender a ir delimitando y haciendo nuestro plan de vida. Y ojo, nuestro plan de vida no tiene que ser fijo por 50 años. O sea, es obvio y normal que hoy no tengamos las mismas ilusiones o los mismos planes que teníamos cuando estábamos en los 15, en los 20, en los 30. No importa, siempre se va a ir modificando, pero va a haber una estructura que es nuestra identidad, la que va a ir forjando las prioridades que llegan. Entonces, ¿qué tan consciente estás tú hoy? De toda esta identidad. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Te lo preguntas diario? ¿Sabes la respuesta? Cuéntame, me encantaría saber cómo ha sido para ti este camino de encontrar la misión de tu vida. Yo, personalmente, puedo decirte que yo estoy haciendo lo que debo de hacer. Que me siento en el lugar que debo de estar a nivel, digamos, espiritual, emocional, también profesional. Y que amo profundamente mi trabajo y que amo estar en esto. Así que, bueno, cuéntame cómo ha sido ese camino para ti. Si tú quisieras agendar una sesión conmigo para poderte ayudar con un programa de coaching o con una sesión de programación neurolingüística o con una lectura tarot, con tu carta astral, con un estudio de numerología, ya sabes, me puedes buscar a través de www.ishtalfreyya.com o en mis redes sociales como arroba ishtalfreyya.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!